La fecha es menor. La fecha es menor. Hola, hola, hola. Hola, hola. 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 Me gusta la boca. Me gusta la boca. Me gusta la boca. Me gusta la boca. Pero ya me gusta la boca. Ya, llévatela. Yo me pago en todo amarillo. Te asco. Te asco. Te asco. Hola. 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 Esto que sale de la tele. Tío. Tío. Sí, mamá. La cámara. Hola. Hola. La cámara. Cuídate. Pero hay una cámara. Ahí detrás, me encontré. Se me ha sacado la página. Voy a hacer una cámara. Tengo que ir a la cámara. Yo tengo que ir a la cámara. Hacen una foto ahí. ¿La cámara? Conmigo, conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un abrazo al cielo, ¿vale? ¡Listo y lentito para arriba! ¡Ahora! ¡Vámonos! 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 Y andando cortito Por igual a Teresa cortito A la izquierda Eso, por igual a la izquierda Eso, menos, menos Pasemos dos veces Y atrás un poquito más, ¿vale? Eso, bien Vamos otra vez, vámonos Por igual a Teresa cortito Ahí quedó Un poquito más Eso, bien, bien Vámonos 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 Vámonos